Ella es hermosa, ella es guapa, simpática, pero sobre todo es una chica muy inteligente. Gracias, Pamela. Y ha estudiado y se ha preparado para hablar de estos temas tan selectos. Sofí, ¿cómo estás, mija? Bueno, ella es... ¡Vanessa Pimentel! ¡Woo! Bienvenida, gracias. Hoy vamos a hablar de esto. Pongan atención cómo darse cuenta. Pongan atención que una mujer, tu pareja, te va a dejar tan, tan, tan. Muchos tenemos muchas herramientas. Las personas tenemos de repente herramientas, recursos, a la mejor experiencia. Ya sabemos que cuando algo no me llena, algo no me suma, pues creo que me considero inteligente emocionalmente como para dejar la relación. ¿Sabes qué? Y lo puedo decir a la primera, inmediatamente. Sin embargo, hay otras personas que no saben que pueden dejar la relación y se esperan. Y dan largas y largas y largas y largas. Y empiezan a sufrir. Y hacen sufrir a la otra persona, la neta. Definitivamente, aunque fíjate, estamos hablando de vínculos afectivos entre un hombre y una mujer, ¿no? Ok. Realmente, generalmente, el hombre llega a tener como esa ceguera de emociones, ¿eh? O sea, la mujer puede darte mil y un señales y él como, ¡ah, de andar a esos días! ¡Ah, está dramática! ¡Ah, está exagerando! Sí, sí, sí. Sí, o sea, entonces, más que decir, ¡ay, pobrecito, está haciendo sufrir al otro! La verdad es que el otro a veces ni cuenta se da. O sea, sí es cierto. Es cierto, los hombres así como que... Sí. Estás haciendo drama. ¡Ay, la verdad de mamá! Sí, anda en sus días, güey. Es hormonal, güey. Exactamente. Es hormonal, güey. Seguramente, así anda desde que vino, regresó de con su mamá, güey. ¿Cuándo podemos dejarlos? Pues cuando no me siento a gusto, cuando el sentimiento ya cambió, cuando ya esta persona no me aporta. Y hablo, fíjense, hablo de vínculos, no necesariamente una relación formal. Entonces, nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, puede ser un vínculo de mutuo acuerdo, como que si los amigos con derecho, que si el amigo hay una relación informal, etcétera, etcétera. O el esposo o la novia. O el esposo o la novia. Ok. Entonces, vamos con... Vamos con el primero. Primero, número uno. Señales de que una mujer te va a mandar... A-8-2-4-20. Ya. Ay, caray, qué fuerte. Número uno. Fíjate que inicia todo un proceso. Inicialmente empieza la confrontación. En esa primera etapa, ella empieza como quejas, confrontaciones, reclamos. Oye, es que ya no, fíjate, antes llegabas y me dabas un beso y ahora no, ahora quiero que seas más cariñoso, quiero que seas... Y empiezan estos reclamos y quejas y solicitudes, ¿no? Empezamos a pedir cosas. Ajá. Ahí es donde él piensa que está exagerando, que es un drama, que va a estar en sus sillas. Que ella está exagerando. Que ella está exagerando. Entonces, en esa etapa donde lo que impera, lo que predomina es la ira, es el enojo, es la frustración. Entonces, estoy enojada, estoy frustrada, te voy a pedir lo que necesito y lo empiezo a pedir enojada, precisamente, ¿no? Estos reclamos, oye, es que voy a pedir, es que quiero esto, es que hay que salir más, hay que tener más tiempo juntos y empieza a solicitar, empiezan a pedir, pedir, pedir. Dos. Oye, empiezan entonces a llorar. Hay una tristeza profunda, hay un llanto, de repente todo nos empieza a dar mucha como tristeza, hasta parecemos que andamos como hormonales. Que, ojo, también ellos lo pueden interpretar justo como eso. Ay, ha de andar hormonal, ha de andar en sus días. ¿Y qué más decimos cuando decimos eso de una mujer? Ay, horrible, es una ofensa. Aunque estén, es una ofensa para las mujeres, ¿estás de acuerdo? Es una ofensa, es una ofensa, porque te lo dicen en modo de ofensa, como que, ay, seguro estás en sus días. Ay, seguro estás en sus días. Así es. O sea, eso es muy malo y eso, y eso debemos, ese vocabulario debemos de reivindicarlo en nuestro público. Por favor. Pero, a ver. Pero, bueno. Fíjate, en esta segunda etapa donde está la tristeza, hay impotencia, hay bastante tristeza, porque en la primera etapa donde empezaba yo a reclamar y pedir cosas, pues no lo obtenía. Entonces llega un momento en el que ahorita me está dando tristeza, que estoy solicitando eso que necesito, eso que quiero, o eso que yo creo, yo, Vanessa, puedo creer que a lo mejor le hace falta mi relación, se lo pido a mi pareja, no lo hace. Entonces me llevo a frustrar, siento impotencia, porque evidentemente yo no puedo mandar, ni puedo, como, controlar lo que la otra persona quiere, piensa, siente, o quiere hacer, y entonces empieza la tristeza. No quisiera volver. Y es que te quiero ver, te quiero ver, si tú me dejaste sin ver. Vamos, sí, ese fue el dos. Número tres. 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 Ahí va, hay un silencio total. Es la etapa del silencio. No significa que es la ley del hielo. No. No significa que es ley del hielo, sino significa que parecería que ya todo se arregló, porque ya ella, ya no la veo llorando, ya no está pidiéndome cosas, ya no se está quejando, ya no me está reclamando. A eso le llamamos la etapa del silencio. Y él puede interpretarlo como, ah, ya se arregló, ya se le pasó, ya ven, si era una racha. Sí, es tranquilo, está el pedo. Si dices, bendito Dios, ya no voy a picharle nada. Sí, ya no hay reclamos. Si antes ella se enojaba, porque él dejaba la ropa tirada y ahora es como, ya puedo pasar, la pateo o la recojo y la pongo donde va. Sí, eso es un ejemplo. Si antes le decía, oye, quiero unas florecitas, oye, regáme una florecita, ya ni siquiera le solicita absolutamente nada. Si antes le decía, el besito le pedía, ya nada, ya nada. En la noche, si antes le decía, oye, el besito de buenas noches. O yo tenía esa actitud, ¿no? Del besito de buenas noches. En esta etapa es muy probable que yo ya ni lo haga. O por ejemplo, los proyectos a futuro ya no los tomen en cuenta. Por ejemplo, el de hacer este, oye, siempre está dando lata aquí, un cuartito más. Ya no te dice nada. Ya no te dice nada. Ya no te comentan, ya no hay reclamos, ya no te pido absolutamente nada. Fíjate, a como lo estás contando, se me hace compa que aquí ya te están dando a número 4. Número 4. Cuatro, cuatro y última, pero fíjate que es la etapa más, puede ser la etapa más larga. Sí, la etapa más prolongada. Oh, qué rico. Más extensa. Oh, la tomo, la tomo ya, sí. Sí, o sea, como venga, como venga. Yo sé que la tomas. Entonces, número 4, viene la etapa de la indiferencia. Indiferencia. A ver, ahí está bien. Muchachos, pregunta de examen. Venga. ¿Qué es lo contrario al amor? ¿El odio? No. El contrario al amor es la indiferencia. Oh, oh, oh. Cuando odiamos a una persona, la tenemos presente. Sí, la vemos y un maldita y empezamos a desearle cosas y demás, ¿no? Pero cuando es indiferencia a esa persona, ahora sí, ni me va, ni me viene. Sí, fíjate que incluso si antes íntimamente te buscaba, provocaba, ahora es, si no tenemos intimidad, ni me va, ni me viene. No, Vanessa, pero yo de todos modos, como mi vieja, ¿verdad? Todos seguimos, pues, haciendo el frutifantástico, el delicioso. Probablemente hasta lo llegue a hacer porque ya está ahí. Pero igual lo comentamos para compartir. Pensamos que a todo se le quita con un buen frutifantástico. Sí. Todo se quita con eso. El dolor de cabeza. Sí, justamente, fíjate, estoy cayendo, estoy cayendo en cuenta, justamente lo que está diciendo Vanessa. Estamos a lo mejor en esta etapa de que, pues, date, güey, ya, güey, ya. A lo mejor es el peaje que tengo que pagar para estar aquí en la casa, como parte de la relación, ¿no? Es la cuota que me toca pagar. Y dices, pues, date, güey. Y nosotros como hombres, como nos están compartiendo el cuerpo, decimos, no, sí, sí, la traigo. No, fíjate, la pregunta es, ¿en qué etapa todavía, en qué etapa ya valió, ¿no? Pensamos que ya valió todo. Definitivamente es en la etapa de la indiferencia. La cuatro. La cuatro, la cuatro. Aunque fíjate que se ha demostrado que dos de cada diez parejas, aún cuando pasan las cuatro etapas, se puede rescatar la relación. Pero estamos hablando dos de cada diez, o sea, es un mínimo y realmente los dos tienen que querer. Oye, y tiene una cosa, ¿qué debo de hacer yo como hombre, por ejemplo, en la etapa uno, en la dos, tres, cuatro? ¿Cuál debe de ser? Fíjate que primordial, es primordial y lo hemos hablado tantas veces aquí en la cabina, tantas veces, y el primordial es comunicación. Nada más. No se lo normal, porque me estás reclamando de esto, ¿sí? En la comunicación. Si de plano no sé comunicarme, entonces actúa. ¿No? Me está diciendo, uy, hagamos un viaje juntos, oye, hay que hacer esto de la casa, oye, hay que pasar más tiempo juntos, entonces actúa. Si no soy bueno hablando, entonces reacciona. Ahí es cuando conoce cómo ser es la etapa uno, es eso. si vamos a suponer que se me pasó decir, uy no, pues deja pasar la etapa 1 que obviamente no es modo consciente pero estoy diciendo que está exagerando que está de dramática, etc, etc, etc y ahora empieza con este el llanto, la tristeza y demás acompañamiento repito, si eres un hombre que no sabe comunicarte, oye que está pasando y demás, pues entonces actúa al acompañamiento abrazarla, que si los besitos ser un poquito más cariñoso, más detallista, más atento y estar con ella mientras está en esta etapa, o preguntar mi amor, que es lo que necesitas, que es lo que está pasando eso es sumamente importante el problema es cuando estamos justo en esa última etapa, que es la de la diferencia, porque fíjate con el pingan bebesito, Sophie y todos los que me están escuchando, emocionalmente después de esta última etapa emocionalmente ella ya se desconectó emocionalmente ya te dejó no se escuden, no se escuden yo conocí a una persona que si dijo es que mi duele lo tuve cuando estaba en la relación claro que no, porque hacías planes si, vamos a poner bebesito y yo tenemos una relación soy yo la que ya quiero dejar la relación y a lo mejor hago planes oye que onda en navidad nos vamos nos vamos de viaje oye compramos una casa entrando el año y demás entonces no me vengas a decir entrando enero, yo planeando el viaje que me diga, yo le diga es que ya no quiero estar ahí conocí a alguien y la verdad es que el duelo lo tuve en toda la relación claro que no, tuve planes contigo eso ya se llama infidelidad andas de cascos ligeros fíjate, es la parte triste emocionalmente y eso es algo que muchas personas no dimensionan y es que no quieren comprender que emocionarme de tu pareja te dejó desde hace mucho muchísimas gracias vanesita viviente gracias la próxima semana whatsapp 664 352 26 8 8 la próxima semana va a ser la señal es cuando un hombre va a dejar la relación al revés se les borrió el carrito agárrense cuídame mamá buenos días aguanta vara chau